Sí, no, no, un partido muy igualado. Creo que al final el empate es justo por ocasiones. Ellas han tenido, nosotras también. Bueno, al final creo que nos ha costado mucho la primera parte. Sabíamos que es un equipo que desde encadenar 3-4 pases es muy vertical por fuera. Sabíamos que además tiene gente de segunda línea, gente de primera línea que ataca muy muy bien el área y justo en los primeros 20 minutos ha pasado lo que no queríamos. Nos ha metido mucho centro lateral y bueno, ahí ya son muy muy poderosas. Creo que luego hemos encontrado el gol quizás antes que el juego y eso nos ha ayudado también a sentarnos. Sí que luego ya durante, ya hasta el descanso creo que el partido ha sido ya más igualado, un poco ya la tónica de lo que ha sido el final. Pero bueno, partido igualado y nada, resultado justo también. Y en la primera dijiste eso, que querías intentar tener la posición del balón porque hacían presión alta, que eran sus puntos fuertes. Quizás habrás mencionado ahora, de la primera parte de ese apostado. No sé cómo valoras ese trabajo del equipo, porque hay momentos en los que se ha sufrido mucho, no se ha conseguido sacar el balón igual como te hubiese gustando. No sé cómo valoras ese trabajo que habéis preparado durante toda la semana. Bueno, al final sabíamos o creíamos dónde podíamos encontrarle ventajas cuando ellas vienen muy muy altas, sin que han cambiado algún emparejamiento, pero bueno, es normal. Al final nosotras les vemos a ellas y ellas nos ven a nosotras, pero bueno, han cambiado algún emparejamiento. Nos ha costado mucho encontrar ese pase, pero bueno, hemos encontrado también ventajas al final desde el juego directo. Sabíamos que teníamos dos opciones, teníamos la opción en corto, teníamos la opción en largo también para poder encontrar ventajas y al final se trata un poco de eso, ¿no? Si no podemos, por la presión tan buena que ellas hacen, si no podemos iniciar con el plan A, pues iniciamos con el plan B, somos algo más verticales, jugamos a partir de segundos balones y ahí creo que el equipo ha estado muy bien. Hemos generado incluso ciertas ocasiones desde el propio saque de puertas, así que bueno, al final trabajas para tratar de encontrarle diferentes ventajas en los diferentes sectores del campo. Sí, es un partido para resolver en las áreas. Sí, 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 desde luego. Al final ellas es un equipo muy poderoso en los centros laterales y por dos motivos. El primero por su delantera, que al final es una delantera muy corpulenta, que va muy bien en el juego aéreo y bueno, tiene dos laterales que al final ponen muy buenos balones, son muy, muy precisas, muy verticales y bueno, sabíamos que teníamos que controlar eso. Los primeros 15-20 minutos creo que no lo hemos hecho, nos ha costado más defender y ahí hemos sufrido mucho. Luego a partir del gol el equipo ya se ha empezado a encontrar mejor, hemos tenido posesiones algo más largas, hemos gestionado mejor, sobre todo cuando ya nos realizaban esa presión tras pérdida que ya sabíamos que era una presión muy, muy asfixiante con un bloque muy estrecho. Bueno, ahí hemos empezado a gestionarlo mejor y a partir de ahí creo que la primera parte dentro de lo que ha sido igualada sí que hemos tenido un puntito más, pero luego la segunda parte creo que ha sido que el que acertara prácticamente era el que ganaba. Se sigue sin perder en Ibaia, estabais invictos aquí y luego valoras el empate como positivo, al final es un rival que ya conoce la categoría, le das un toque positivo al empate. Sí, a ver, siempre que se suma creo que es bueno. Yo sobre todo me quedo con los méritos del equipo, creo que el equipo ha hecho unos 20 minutos donde tenemos que seguir trabajando, pero luego el resto del partido creo que ha sido un poco la tónica de lo que viene siendo. Entonces a partir de ahí me suelo quedar más con las sensaciones que el equipo transmite que son lo que a la larga nos van a facilitar más puntos. Pero bueno, creo que al final el punto es evidentemente bueno porque es lo justo, porque al final ellas han tenido sus ocasiones al principio, luego al final también, nosotras también, o sea que al final el que acertaba no ha acertado nadie, o sea que el empate es justo. Gracias. 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 Gracias.